Como medida de seguridad y aras de mantener la seguridad en cuanto a la prohibición de cada una de las actividades que implican el uso de la pólvora, ya se estableció el decreto que permitirá el control por parte de las autoridades en la localidad a través del decreto 177 del 1 de noviembre del 2024. La idea es que no se generen este tipo de afectaciones a la fauna y a los menores de edad que son como los más afectados en este tipo de eventos. Por parte de la administración municipal no se han dado ni se darán autorizaciones para manipular este tipo de artefactos. La pólvora está totalmente prohibida acá en el municipio. Esperamos un buen comportamiento de parte de la ciudadanía de quienes, digamos, de manera ilegal ingresan este tipo de artefactos al municipio. El principal objetivo del gobierno local y de las autoridades locales debe ser el proteger la vida e integridad de todas las personas que habitan en el territorio, además de la salud de los infantes que son los más afectados por la cadena ilícita de la fabricación, distribución y uso de la pólvora. Precisamente esta semana, pues en articulación con la Policía Nacional, vamos a empezar a hacer unos tipos de controles en algunos puntos específicos donde nos han informado que hay este tipo de artefactos. Entonces la idea es tratar de controlar esto. Las personas que sean aprendidas o realizando este tipo de actividades, pues van a, digamos, se les va a incautar y se va a hacer el procedimiento policío por parte de la Policía Nacional. Gracias. 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 Gracias.